Hola, en la Universidad Politécnica estamos muy entusiasmados de poder recibirte en nuestro Campus Tour 2022. Este año, nuestro magnoevento se llevará a cabo en ambas modalidades, virtual y presencial. El evento virtual comienza el lunes 14 hasta el viernes 18 de febrero. Para participar, debes acceder a nuestra plataforma digital, campustour.pupr.edu, seleccionar la modalidad y navegar por nuestros pabellones virtuales. Tendremos personal listo para responder tus preguntas al alcance de un clic. Si prefieres acompañarnos de manera presencial el sábado 19 de febrero, debes seleccionar esa modalidad y registrarte. Permítenos mostrarte nuestros salones, laboratorios y la calidad de servicios a los que están acostumbrados nuestros estudiantes. Queremos ayudarte a cumplir tus metas académicas. Aquí, imaginas, construyes y lideras.